El amor está en el aire y Chollywood es el mejor ambiente para demostrar que el amor aún existe, aunque a veces perdemos las esperanzas. A continuación, te mostraremos lo mejorcito de la farándula en el amor, las parejitas más estables de nuestro medio que nos harán creer que aún tenemos esperanzas. Esta pareja es considerada una de las más queridas de la farándula. Los ex chicos reality, Jaco Eskenazi y Nathalie Bertis se conocieron en Esto es Guerra, donde nació su historia de amor que sigue hasta la actualidad. Uno de los romances más mediáticos y comentados de todos los tiempos. Esta relación fue duramente criticada por los 15 años de diferencia que se llevan. Sin embargo, Sergio Gagliani y Connie Chaparro demostraron que su amor pudo más y se casaron en el 2010. Exactamente 13 años con 11 meses es el tiempo que se llevan los actores e hicieron click cuando ella tenía 23 y él 37. Pasaron por todo y vivieron todas las etapas. Ahora son padres de sus dos hijas. La ex animadora infantil, María Pía Copelo, se casó en 2006 con el empresario Samuel Dyer Koreat. Actualmente tienen tres hijos y se mantienen alejados de los escándalos. Cristian Rivero y Yanela Neira se conocieron desde hace muchos años. Ella una actriz y él aún no daba su salto televisivo. En el 2011 ambos protagonizaron la novela La Lola y desde allí comenzó a rumorearse su vínculo. En el 2015 fue confirmado el romance cuando mencionaron que esperaban su primer bebé. El mismo año en que fue coronada Miss Universo allá por el 2004, Maju Mantilla conoció a quien sería su esposo, Gustavo Salcedo. Comenzaron una relación en 2005 y siete años después se casaron. Tienen dos hijos y viven un lindo amor. La historia de amor entre Rosie Ward y Tito Mauri empezó en 1985 y ahora ya llevan más de 35 años juntos. La reina de la tecnocumbia y el empresario renovaron sus votos matrimoniales y festejaron sus bodas de cobre en el 2019 en una fiesta frente al mar. Karen Schwartz y Esio Oliva conforman otra de las parejas más sólidas de la parándula peruana. En febrero del 2022 celebraron nueve años juntos. Ambos se conocieron en El Último Pasajero y un ampay de Magali Medina sacó a la luz esta relación. Tres años después se casaron. Ambos mantienen una relación desde el año 2017 y juntos tuvieron a su hijo. Enamorados cantaron que mientras ella estaba en la etapa de gestación el ingeniero agrónomo se encontraba en busca del anillo. Luego de varios meses los dos viajaron a Estados Unidos junto a su pequeño y la pedida de mano se hizo realidad en Disneylandia. ¡Ay el amor! ¡Cosa más linda! Y esperamos que estas parejas sigan y duren mucho más. Gracias. ¡Ay de Dios! ¡Ay de Dios! ¡Ay de Dios! ¡Ay de Dios! ¡�